ecuaciones hay de edades hay de fracciones a ver de fracciones como son del dinero de una cuenta bancaria retiramos un séptimo ingresamos 2.15 de lo que quedó y aún faltan 12 euros para tener la cantidad inicial ¿cuánto dinero había en la cuenta? retiramos un séptimo o sea, del dinero que hay quito un séptimo ¿cuánto me queda si quito un séptimo? 6 séptimos dice, después ingreso 2.15 de lo que quedó ingreso 2.15 de lo que quedó para mí esta es la clave del problema ¿vale? no que la gente falla mal y aún faltan 12 euros para tener lo que tenía al principio ¿vale? la ecuación no la voy a hacer ya la hacéis ustedes ¿es fácil o no? venga de edades que también se puede hacer por sistema dice la edad actual de un padre es el triple que la de su hijo como siempre una tabla padre padre e hijo hoy en 14 años vamos a poner que la del hijo es X y la del padre es 3X y dentro de 14 años el hijo tendrá X más 14 y el padre 3X más 14 entonces me dice que dentro de 14 años será el doble la edad del padre será el doble de la edad del hijo con un sistema no me va a hacer más cortito pero ¿qué? pregúntale vamos a ver ¿tú quieres que da bien? ¿tú quieres que da bien? hazlo de las dos maneras y lo dejas vamos ¿diga? sí dígame sí por fin los quistes los quistes ¿mañana? ¿a qué hora tengo que estar ya? ¿el 1 y cuarto? ¿en cuál? ¿en el antiguo, no? ¿de toda la vida? vale ok thank you very much no que va venga gracias adiós uh mañana me operan a la 1 y cuarto a la 1 me voy a las 12 me van a quitar esto me van a quitar mi burto ¿qué hostia te vas a llevar cualquier día? ¿qué hostia te vas a llevar cualquier día? a ver carmes como yo a mí no me cambié el ritmo hubo que me destroza a ver semana santa vale pero yo no puedo no puedo no puedo ya 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 esos días que no te das cuenta cógete el libro y a leer que no te das cuenta de que no tienes que ir a trabajar o no tienes que ir al instituto esos son los mejores que te levantas te vas al baño a mí el que más me gusta es el de Ramón y los chorizos dice estamos haciendo bocadillos de chorizo de Bárcena para llevar de excursión si ponemos 4 rodajas en cada uno sobran 12 y si ponemos 5 faltan 8 yo es que me monto un follón con esto pero bueno yo pienso en que tengo las mismas rodajas la rodaja que hay de un lado tiene que ser la rodaja que hay del otro entonces si pongo 4 rodajas en cada uno o sea tengo el número de bocadillos 4 rodajas por bocadillo me sobran 12 es decir que tengo todas estas rodajas y si ponemos 5 me faltan 8 entonces ¿cuántos bocadillos hago? ¿cuántos son? sería 20 ¿no? a veces es verdad si yo quiero hacer 20 bocadillos tengo 92 rodajas como ha sacado 4 por 20 80 más 12 92 entonces si pero como me van a sobrar como me van a sobrar ah no vale vale 92 rodajas si pongo 4 me sobran 12 y si pongo 5 5 por 20 100 me faltan 8 porque tengo 92 rodajas ¿no? ¿no? ¿seguro? yo no me entero lo que he dicho pero bueno si ustedes si lo enteráis yo contento de mezcla de mezcla voy a hacer por sistema ahora este si me gusta el de los porcentajes ah no no es de porcentaje ah pero es de porcentaje y de mezcla ay que bonito y te gusta ¿no? ¿te acuerdas Álvaro? de porcentaje y mezclada dice una marca de café de 14,15 euros el kilo te dan el precio en la mezcla se la borra con un 30% de café colombiano y el resto con otro café colombiano pues yo si un 30% yo puedo suponer que tengo 30 kilos ¿vale? y del otro 70 kilos y ya sabiendo los precios que me lo dan 18 y el que no se es el otro pero sé que la mezcla es a 14,15 euros el kilo y dice que tengo un total 100 euros el kilo entonces lo que me cuesta este que es 30 por 18 más lo que me cuesta este que es 70 por X tiene que ser igual a 100 al total con el dinero de la mezcla ¿vale? entonces lo de los porcentajes tú lo puedes interpretar como te te dé la gana ok ¿de esto no cae en seguro? ¿de móviles? venga de gráfico ¿qué hago? ¿borro? espera es que me quita la gana de trabajar tío está la tía allí que tiene que estar estudiando trabajando allí atendiendo y está la tía jugando al Candy Crush y yo aquí pringando esto no vale tío no es justo ni para vosotros ni para mí ni para nadie y cobran más que nosotros no hombre tiene que ser responsable y si no por la calle dice calcula los lados de un rectángulo cuya diagonal mide 10 centímetros y en el que la base mide 2 centímetros más que la altura estos son de los que me gustan a mí la diagonal mide 10 centímetros ojo cuidado y la base mide 2 más que la altura si la altura mide x la base x más 2 ¿qué principio matemático tengo que aplicar aquí? ¿Álvaro? no pitágoras en el siguiente sí entonces un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado ¿vale? ¿qué os parece? yo no lo voy a hacer Álvaro lo tengas tú en tu casa ¿porno? dice si duplicamos el lado de un cuadrado este es el que más me gusta a mí de todo dice si duplicamos el lado de un cuadrado su área aumenta en 147 centímetros cuadrados ¿cuánto mide el lado? entonces el lado del chico es x y el lado del grande es 2x ¿ok? y dice que el área esta que sería ¿cuánto es el área de este? x cuadrado aumenta en 147 es decir que esto todo esto mide 147 centímetros cuadrados entonces yo puedo decir yo voy a dibujar otra vez el chico y el grande el chico y el grande vamos a ver si esto mide 2x el área de este sería 2x todo al cuadrado ¿sí o no? pero esto también te dice que esta este área más 147 pues ahí lo tiene ahí lo tiene o lo mides el área porque mide el doble o mides el área porque es este x cuadrado que es este más 147 te va a caer te va a caer árbaro aprendete lo que te va a caer a mí cuando me dicen que yo no sé lo que me va a caer en el examen te va a caer lo que has dado en clase ni más ni menos entonces no te preocupes bueno el último de esta calaña dice los catetos de un triángulo rectángulo suman 18 y su área es 40 vamos a ver vamos a hacerlo por sistema ¿vale? lo que os he dicho si queréis que da como rey hacerselo de las dos maneras que lo hago por sistema lo hago por sistema entonces xy x más igual a 18 y el área es 40 el área es de un triángulo rectángulo un cateto es la base y el otro es la altura ¿vale? ¿vale o no vale? ¿seguro? este es un sistema no lineal ¿vale? que no tiene más aquí hay un por más difícil entonces lo podéis hacer por sistema es decir poner que aquí despejar la y por ejemplo que es 18 menos x y sustituirlo aquí pero fijaros que inmediatamente en cuanto sustituyo la x me sale aquí una ecuación de primer grado digo de primer grado de segundo grado con una incógnita nada más con la x que es como si lo hiciera con una ecuación en vez de con un sistema entonces con una ecuación yo diría que en vez de estos 6 sería 18 menos x y me sale esto y lo hago entonces hacerlo por sistema es ver una cosa que a lo mejor nadie ve la voy a hacer porque me gusta no tengo momento no soy un vector y yo como tengo mi super calculadora voy me vamos a hacer chiste 10 y 8 10 y 8 me va a preguntar ¿tienen un momento? no, no me tiene que decir ¿tienes un momento? tú me has visto a mi cara de verdad